Gracias. 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 Good evening. Doubt. 6.23 and miscellaneous and powerful. 6.23 NCIT, miscellaneous and powerful. 6.2, 6.3 NCIT, miscellaneous and powerful. 6.23 NCIT, miscellaneous and powerful. 6.23 NCIT, miscellaneous and powerful. 6.23 NCIT, miscellaneous and powerful. 7.23 NCIT, miscellaneous and powerful. 7.23 NCIT, miscellaneous and powerful. Powerful getting 4 times are done. 6.24 NCIT, miscellaneous and powerful and powerful lats depth 8.20 NCIT, miscellaneous and powerful 8.23 NCIT, miscellaneous and powerful. A power full challenge is denenнее. Then the last two questions say, 12.23 NCIT, last questions. 10.23 NCIT, over time Mad out before. sí 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 para todo y sí sí Powerful decking. Type 1. Powerful assignment. Page number 2. Type 1. Type 1. Find the points. Here exercise me bhi bata chukam. Find the points. Are there any conditions? Question number 2. 2, 15, 24, 25, 28. So let us try last to do. Here we will test. So first, 28th, 25th, 28th number. N-se-IT question. This graph cube per y equal to x cube minus 11x plus 5. This graph cube per y equal to x minus 11. This graph cube per y equal to x minus 11. This graph cube per y equal to y equal to x minus 11. So find the point. Let the point. Pxy. Find the point. Let the point Pxy. Let the point be Pxy. On graph. Where tangent is. y equal to x minus 11. In the first direction. In the second tangent equation. Third, I am going to let the point out. Slope of second. So let's see. So let's see. Let's see. Lople of second. 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 Hameerhe pas. y equal to x minus 11. Jis ne plus 1 करकhti hai. To y equal to mx plus c se compare kali ka plus 1. To m concern ona. Asi que no se llamamos cognitivemente a mí me presentamos Así que sub немного en la parte de la parte de la parte de la parte de laителя Sobre la parte de 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 la parte del So với la parte de la parte de la parte y 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 ¡Sus! 2 cubed 8 minus 22 plus 5 minus 9 x co minus 2 put carrying it minus 2 so 19 just 6 point check 2 minus 9 on second second y minus 9 x is therefore 2 minus 9 is contact 2 second point check minus 2 19 on 2 y getting 19 x getting a minus minus 8 plus 22 plus 5 1 minus 1 1 1 2 que contact not kejee or poochee without y 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 ¿Qué es lo que pasa? y 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 la palabra, la tangente y que desiderante y que desida y que desida, tres3 y que es igual aaffe. 1st or 2nd 12, ous ha soledit. 003 27 anser habia. adult pushi ha bata doubt. Second type deki, second. Second number dekiha. Important kalbhi karoahe gaya ta is typeka. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están las manos en las manos de la palabra? Parthogonal curves, perpendicular curves, curve at night's right angles. Step first, solve the graphs. Step first, solve the graphs to get intersection points. Kali bhi bata diya tha, bata ya gaya tha important type. Step first, solve the graphs to solve the graph to get the intersection point. Pxy, step two. Dhano graphs ke derivative, so ye to xy mein aenghe, pedagraph ka derivative, curve two, graph two ka derivative minus one hooga at intersection point. Kali bata, pae le doon ho ka sorth perenge to get the intersection point. That doon ho ki product minus one hogi at intersection point. Intersection point to point. y 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 x y equal to c square graph one graph two carat cut at 90 degree if c4 is 32 a4 and this type of portion here you 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 they give it a case again you 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 first put out y está statement step first solve c1 and c graph 1 y graph 2 solve 1 y y se solve 1 y y y square y square stair 1 sterling y square value graph 1 y square value graph 1 en el caso x que cuál es lo que yo es sería lo que yo lo que yo y es que yo y que yo quien que yo que yo que yo que yo y que yo Y, ¿qué cuál buscando para? Luego, dos. Es decir, sino que es una carretera. BE internally, lasses de Menchiella. El apoyo La llamilla y0. Mira strony X. x kia hai c power 4 by 3 into 4a power 1 by 3 yhe power 2 hai yhe power 4 by 3 hai so 2 minus 4 by 3 c power 2 by 3 4a power or that point kia hai intersection point kia hai x coordinate y coordinate so 3 c calculation or or koi asan trikha nye ye ye e kripa hai first rikha hoa result point out second kia se likha point out third kia se likha point out fourth kia se likha fifth kia se likha sixth kia se likha number kushna aap ko aram se note solve karna je to check 10th class ka kaam hai dono grafs ko solve kia number 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 bole . ko i doubt hai 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.